¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi hermano! ¡Dale, dale que está buenísima! ¡Está buenísima la malla! ¡Suave, suave! ¡Mantenla ahí! ¡Mantenla ahí! ¡Buena, buena, buena! ¡Eso es un sargento, papá! ¡Eso es un sargento, mi hermano! ¡Échale pa' acá con calma! ¡Para la malla! ¡Qué buena captura, papá! ¡Oh! ¡Eso es un sargento, papá! ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? ¡Excelente, excelente! ¡Brutal, ah! ¡Excelente! ¡Qué buena captura, mi hermano! La experiencia de Capita influye mucho. ¡Eso es Capi, sí o no! ¡Buena esa, Capi! ¡Buena esa! ¿Qué dijo? Está ahí y estaba ahí. ¡Genial, genial! ¡Vamos a darle liberación! ¡Listo! ¡Cuatro! Puede estar ahí, puede estar ahí. Puede estar llegando, tres y nueve, tres nueve. ¡Ahí está, güey! Aquí está la liberación, listo. ¿Me da? ¡Suéltale el boga! ¡Ajá! ¡Mantenla! ¡Excelente! ¡Todo bien!